En efecto, nosotros del día de ayer firmamos un documento que es del contrato colectivo con las autoridades del gobierno provincial, particularmente con el señor prefecto que a la cabeza dirige nuestra administración aquí en la provincia del... Aliaulay.com En ese sentido hemos llegado a un acuerdo después de un largo camino que lamentablemente ha transcurrido más de tres años en el sentido de que el Ministerio de Trabajo y después del Ministerio de Finanzas para que nos dé el aval para la firma del contrato colectivo ¿Se ha hecho con la firma del contrato colectivo o hubo algún problema? Sí, siempre ha de haber problemas que no... Lamentablemente muchos compañeros no entienden que las leyes no hacemos nosotros los trabajadores en este caso ni el señor prefecto porque las leyes nos vienen de arriba Yo siempre les digo a los compañeros que las leyes hacen el señor Presidente de la República la Asamblea Nacional y los señores ministros quienes han hecho muchas veces, han regulado, han hecho cambios en el código de trabajo que es existente por eso nosotros también estamos de acuerdo de que se haga el nuevo Código Orgánico de Trabajo para que no haya cada vez solo estos cambios, estas regulaciones han hecho en este caso en el anterior gobierno se hizo muchos cambios que hoy con la actualidad de la administración del señor Presidente de la República en algo se están cambiando las cosas de esas leyes que tanto nos abajó tales como es las enmiendas constitucionales que muchos derechos nos limitó a los trabajadores del sector público ¿En qué parte del contrato colectivo nos están de acuerdo? Muchos compañeros piensan que las sustancias, las sustancias el día de ayer ustedes los señores periodistas oyeron que continúa la sustancia sino que lógicamente habrá algunos cambios sustanciales que también tenemos que aceptar lo que es los organismos que nos regulan, en este caso el Código de Trabajo que es el Ministerio de Trabajo, quienes nos dirán las pautas que tenemos que hacer pero al caso contrario nosotros hemos puesto la palabra sustancia al día online punto com que se aumentó viáticos en ese sentido que se quede claro esa situación de las sustancias ¿Cuánto trabajaron los sustancias? No, bueno, no hay compañeros que unos pocos compañeros que no puedo calcular pero siempre si hay diferencias como en toda cosa nadie estamos de un ciento por ciento de acuerdo pero yo estoy con mi conciencia tranquila de que he hecho de que las leyes me facultan y he hecho lo que hemos podido con mis compañeros de la directiva que estamos al frente y hemos estado ya sea golpeando las puertas del Ministerio de Trabajo y también en el Ministerio de Finanzas que lamentablemente nos devolvió cinco veces el proceso en ese sentido nosotros hemos estado, hemos cumplido hasta donde la ley mismo nos faculta y nos permite ¿Cuántos de señores trabajadores son beneficiados en todo caso con el contrato o colegio? Somos beneficiados una cantidad de unos ciento ochenta y siete más o menos compañeros entre sindicalizados y no sindicalizados porque también hay compañeros contratados en ese sentido porque las leyes mismas les... Permite que ellos ya van a la loca directamente no pueden sindicalizar entonces eso esperamos de que alguna vez el señor Presidente de la República que ha ofrecido públicamente a derogar esta ley de las enmiendas constitucionales entonces serán bienvenidos los compañeros para que tengan y yo también como ser humano y como trabajador estoy de acuerdo que se les dé una estabilidad a los compañeros porque tienen el derecho y para eso es la Constitución que nos da claramente el derecho a sustituir y a trabajar ¿Esto de la pena de este convenio no se le resistirán y conseguir los logros? Así es, nosotros tenemos que en el mes de noviembre como la ley mismo nos estipula del contrato colectivo tenemos que presentar un nuevo proyecto de contrato colectivo y de ahí sentaremos a derogar con este caso con el señor prefecto o quien sea delegado en vez del señor prefecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!